Señor Sergio, feliz Navidad Acá te mando mi regalito de 30 Hoy es mi cumpleaños y estoy lejos De mi familia por trabajo ¿Me cantarías feliz cumpleaños? Sería feliz No, pero te lo voy a poner Te lo voy a poner Javi Verde y aquí Joder, esto da mucho cream Venga, felicidades y pasa buen día Oh, es durísimo esto 30 paus, ah, que ha sido 30 euros No, no, espérate Te llamo por teléfono, no jodas 30 paus, dame tu WhatsApp Dame una llamada, hijo p*** Diego, no, no, Diego, espera Esto es duro Claro, 30 paus Te hago un llamacuelga Feliz cumpleaños, Diego Muchas gracias por la donación Y espero que lo pases con tus seres queridos Que lo pases como mejor quieras tú Pero que sea un gran día, ¿no? ¿No has leído la donación? Joder, ha dicho que sí Hoy... No, no Dice, hoy es mi cumpleaños Y estoy lejos de mi familia Oh, ya, perdona, eh Diego Y yo, pásalo con los tuyos Diego Happy birthday to you Happy birthday, Diego Happy birthday to you Ahí lo tienes, joder Ya no puedo hacer nada más, chicos Ya que queréis que haga, hostias No lo puedo hacer más No me ha mandado nada No me ha mandado nada No me ha mandado nada más, chicos No me ha mandado nada más, chicos